Alma, yo nací, mi nombre es, me sigo La esperanza de vivir yo ya llevé en ti Soy el alma de los niños que no están aquí La esperanza de vivir yo ya llevé, me sigo La esperanza de vivir yo ya llevé, me sigo La esperanza de vivir yo ya llevé, me sigo La esperanza de vivir yo ya llevé, me sigo ¡Salud! ¡Salud Martín!